este es un vídeo que me pidieron por instagram así que si quieres saber cómo un simple bullet journal es un cable a tierra en mi vida quédate a ver este vídeo y te lo cuento hola cómo estás yo soy sol bienvenido un muy bienvenido un día más al canal te comento que antes de empezar siempre me resulta súper relajante acondicionar el lugar donde voy a hacerlo por lo tanto siempre suelo prender un saumerio o un hornillo con alguna esencia que me gusta en el momento y poner música relajante la mayoría de las veces lo busco en youtube en spotify siempre infusión de por medio se llama tt lo que venga voy eligiendo lo que debe hacer antes de empezar a hacer o sea lo que es stickers o algún papel hojas de revista dibujitos de las revistas lo que sea siempre lo elijo antes bueno voy a empezar a contarles porque para mí es un cable a tierra digamos a que le decimos cable a tierra le decimos cable a tierra a dedicar diariamente un tiempo exclusivo para nosotros mismos no necesariamente tiene que ser a solas porque siempre o la mayoría de las veces lo hago con alguna de mis amigas pero si conectado con el propio interior suelo dedicarle a mi bullet diario sería el que estoy haciendo ahora mucho tiempo que yo uso más para contar cosas importantes que me pasaron en el día o si bien me encuentro una frase o algo que me inspire o me haga querer escribirla en facebook o en instagram y me siento identificada en ese momento entonces lo paso al libro en este caso voy a contar digamos algo mío que pasó el día anterior por lo tanto lo voy a anotar en esas hojitas rayadas que le pegué arriba sea bueno o malo el momento que haya pasado yo lo escribo igual de la manera en que pueda o la frase que casualidad encontré por ahí también lo hago sin ningún motivo en particular a veces pero es algo que siempre deje una enseñanza no voy a poner un meme voy a poner algo que a mi vida le dejo una enseñanza a mí me gusta escribirlo en papel para poder tenerlo un poco más presente después me gusta empezar a decorarlo y hacer una especie de art journal que nos falta mucho para llegar a eso a veces le agrego lettering también y si bien yo antes hacía bullet journal tradicional con mi amiga Ale no lograba ser constante esto empezó recién hace poco hace ya unos siete meses más o menos en el que el psicólogo me recomendó que empiece a hacer cosas manuales o meditación yoga etcétera para mantener la cabeza ocupada entre ellas está el poder escribir y expresar lo que siento a través de la escritura o una frase como me como les dije lo de instagram y facebook alguna frase que me identifique en ese momento que me ayuda a expresar y sacarlo de adentro sea bueno o malo lo que esté pasando eso me ayuda a poder descargar en situaciones en la que yo no lo puedo contar o no lo quiero contar a nadie entonces lo de lo dejo escrito en el cuaderno sería como un diario íntimo de cuando éramos chiquitas por eso es mi cable a tierra porque lo uso para poder descargar mis emociones a través de esto que no sé si sería un arte en sí pero aspiro a que en algún momento lo sea como lo vemos en internet o como cuando éramos chicos que aspiramos siempre a hacer algún famoso o alguna de alguna serie o de algún dibujito bueno algo así después está mi bullet tradicional que es donde yo me organizo y me mantengo ordenada ya que me olvido de muchas cosas con facilidad mucha facilidad cualquier tarea ya sea médico lo que sea que yo tenga que hacer me lo olvido incluso he llegado tarde o un día antes alguna cita con el médico por lo tanto ya me pasó por eso se los digo el mantener más ordenada mi vida hace que me mantenga ordenada mi cabeza y de paso me ayuda a reducir el estrés ya que como verán le doy también mi toque como en el otro hago todo a mano ya sea la caráctula del mes todo el calendario todo eso lo hago a mano entonces eso me ayuda también a relajarme y a mantener mi cabeza ocupada hay personas a las que les gusta comprarse la agenda ya hecha y eso me parece perfecto pero para mí es terapéutico me ayuda muchísimo a desestresarme también el bullet journal tradicional ya que me lleva tiempo hacerlo y la verdad que a mí me encanta todo lo que es organizar las cosas para hacer o sea espero todos los meses para poder hacerlo está súper lindo se los recomiendo mucho para que se despeje un poco la cabecita y no piense tanto en problemas o cosas que te causen estrés ni malos pensamientos ni nada de eso te despejas un rato o podés mientras miras una serie también hacerlo yo lo suelo hacer también así mirando series o lo que sea y lo hago con amigas también mientras charlamos y tomamos mate a veces comarse estamos horas haciendo el bullet journal y nada me encanta y bueno así es como quedó mi bullet journal tradicional espero que les sirva el vídeo que les haya gustado si alguno necesita desestresar o si les sirve aunque sea la parte de la escritura para poder escribir lo que nos siente en cualquier papel en una hoja cualquiera descargar en papel y después hacer un huequito y tirarlo o guardarlo no sé es algo que suma a la salud mental así que si les puede servir de algo este vídeo yo estoy muy muy feliz de que les pueda dar una mano ahora sí nos vemos en el siguiente vídeo